No hay que volverse loco. Si el Atlético hubiera ganado en Granada, no íbamos a pensar en ganar la Liga. Ahora por perder, tampoco podemos hacernos el Araquiri. Es verdad que ha sido una derrota decepcionante. Y sobre todo preocupa que, por ejemplo, el Atlético ha fallado en sus virtudes. En no conceder atrás y en salir concentrados. Algo que se ha visto no funcionado en el arranque de la segunda mitad. Aún así, hay cuestiones que mejorar. Esperemos que Garitano en estos días lo pueda aprovechar antes del partido frente al Eibar. Pero lo cierto es que físicamente están lejos. Es verdad que era el primer partido. Algunos más que otros. Que en el centro del campo, con lo que ha apostado, no se ha creado. Creo que tiene que tomar nota. Y que sigue faltando Bacalao. Lo veníamos echando de menos ya en las últimas temporadas. Y hoy se ha visto agudizado. Todos tienen que dar un paso al frente. Y en ese sentido vamos a quedarnos con lo mejor. Con John Morcillo, que ha debutado y además lo ha hecho a lo grande. Ha echado abajo la puerta del primer equipo. Llega para quedarse. Y ahora toca aguantar, lógicamente, a los jugadores y al entrenador las críticas. Y veremos a ver si los nervios provocan que llegue o no algún fichaje. Hay mucho que debatir. Si habría que fichar, si no habría que fichar, si tapa la cantera. Muchos están esperando a Javi Martínez o a Berenguer. Yo sigo teniendo dudas. Veremos.